El Super Ratón Que nuestro héroe va a llegar Aquí está Super Ratón Una pelea brutal Nunca sale mal Siempre a tiempo llegará Con fe y valores nos rescatará Aquí está para ayudar A los brigones los hará pagar Y todos vamos a cantar Que nuestro héroe va a llegar ¡Gracias!